El Ministerio de Salud en su reciente informe sobre el avance de la vacunación voluntaria contra el COVID-19 en Nicaragua, detalla que hasta el 11 de noviembre, al corte de las 12 del mediodía, han alcanzado el 53.65% de la población total de dos años a más inmunizadas. Detallan que en las últimas 24 horas han administrado 95.000 dosis de vacunas contra la COVID. De esas, 66.254 fueron primeras dosis, 14.951 segundas dosis y 13.795 refuerzos de la COVID-Share. En cuanto a la población, mujeres embarazadas por peras y lactantes tienen una meta de aplicar 111.735 dosis de vacuna y hasta el día de hoy han aplicado 70.881 para el cumplimiento del 63.44%. Además, la población de 2 a 11 años es de 1.336.861 niños y niñas y han aplicado 421.069 vacunas para un cumplimiento del 31.50%. Con respecto a la población de 12 a 17 años, la meta es de 765.505 y han aplicado 291.251 vacunas para un cumplimiento del 38.05%. En cuanto a la población de 18 años a 29, es de 1.440.785 y al día de hoy se han aplicado 648.700 vacunas Sputnik-Lite y AstraZeneca para un cumplimiento del 45.02%. Además, para la población mayor de 30 años es de 2.861.773 y al día de hoy han aplicado 523.027 vacunas Sputnik-Lite y AstraZeneca, que sumando al acumulado de todas las vacunas, Covishel, AstraZeneca y Sputnik-Lite, han cubierto a 2.004.377 personas para un porcentaje de cobertura del 70.05%. Del 25 de octubre a la fecha han vacunado a 1.954.928 personas, que suman un acumulado de 3.436.278 personas vacunadas contra la COVID-19, lo que equivale al 53.65% de la población de dos años a más. Del 1 de noviembre hasta la fecha han aplicado 431.116 vacunas, segundas dosis de AstraZeneca, Sputnik V y Pfizer. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.